bueno hola hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal y acá estamos jugando el quinto partido de séptima edición de la liga online encontró rival de la máquina y acá está sella fútbol y el cuadro se llama bebé no no y podemos bueno ahora sí se ha encontrado rivales bpn y cabrito fcf hoy se cortó porque lo vieron lo voy a poner en el vídeo tiene muchísimo la línea inglesa varios argentinos vamos a ver qué pasa recordemos este es mi quinto partido y llevo 10 puntos o sea, llevo jugado a 4 el único cambio que tiene mi equipo es que volvió en semana hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo vamos a dejar vamos a dejar individual si, 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 vamos baje, baje oh, ole toque al medio no lo que roba Benzema me quiero matar no, no, Castro no lo roba hoy no es necesario ni siquiera ver la gráfica la lluvia es evidente no se ve, Benzema ya ni vuelve vuelve que sin ti la vida se me va va, va, va va, va marquen muertos y así se paga cuando erras un gol como el que real lo primero de esa manera que tonto que tonto no, puedo ver no, yo no lo re yo es para ti normal vamos tranquilidad tranquilidad que es largo para ti bueno la pelota Sergio Busquets está atacando con apoyo maravésito aaron Ramsey aaron Ramsey ok no vamos Jalet, vamos Jalet, otra vez en Yu Yuval lo agarra, lo pecha no, no, no no, no, no no, que tiene está protegido ese arco tiene alguna máquina que lo proteja vamos, tranqui, tranqui no, 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 me están jodiendo no, es una broma algo tiene que pasar no puede ser un saludo a Damián Tepe que me invitó a jugar un partido no le respondí porque justo estaba entrando en este más adelante jugamos Damián saludo para Argentina Crack y para Arielito Gammer que también me estaba invitando para jugar pero justo entré a grabar este partido de quinta, de séptima división, de quinto partido de séptima y ellos andan en GTA bueno es un chiste, es un chiste es un chiste, ustedes dense cuenta las mías pegan todas en el palo, esta se da vuelta, le pega y es gol como puede ser no seas malo bien, Gary, bien y bueno, acá si no me cuido me va a comer una goleada que ya me ha pasado en GTA Online en GTA Online, en el FIFA Online, en las ligas online casi siempre me pasa que me golee alguno ah, le metí la patita, le metí la patita todas las que se salvó de primera, qué río Dennis Costa se llama el jugador vamos a dar un saludo a Dennis Costa, está ganando bien, está ganando mal aunque él llegó también con mucha suerte aplica la ley de la ventaja, es como tiene que ser que pase horrible me concentré gente vamos a ver si descontamos, hay que descontar por qué la tocas para ahí, tocala para atrás estoy haciendo la palanca para atrás no hay manera, no hay manera la única manera que encontré de entrarles con Gareth Bale por la punta Santi Cazorla con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás vamos por acá para seguir ahí está, centro y gol, centro y gol, centro y gol, centro y gol bien, bien, bien se reivindicó, se reivindicó ese más, ese golpe me robó me ponían ventaja de primera que enfrenta a Samarito y de imposible atajar me parece que hasta el antielo va a felicitar al contrario que hizo ese gran gol de cabeza y otra vez vuelven a perder las marcas y quedan mal parados dos gols de ventaja no está todo dicho mirá cómo se la lleva sin querer arrastra al otro jugador bueno, hacemos el corte como siempre el primer tiempo y cuando arranca el segundo seguimos arranca el segundo tiempo señores vamos a ver si conseguimos seguirles contando se me complicó el día de hoy no no hay cambios en ninguno de los dos equipos ninguno de los dos chicas ay como le quedó ah, bueno, al fin arrastre una se nota que el clima empieza a hacer desastros a a a a a a a a ¡Santi Cazula! ¡Esas pelotas son de cerca! ¡Vamos, vamos! ¡Metan! ¡No! ¡Mira cómo zafa! ¡Lateral! ¡Con la pelota Carvajal! ¡Está bien armadito el cuadro, eh! ¡Marcelo! El Leonardo Emiliano que es gay y me pone gay porque para que me acuerde que él es gay ¡No! Eso que te quede grabado el pase es una... ¡Mira la rumeza! ¡No! ¡No! Pero si es pase de él atrás, ¿cómo va a ser ahí? Y hay uno parado en la línea del arco ¡Bien, Xavi! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Estamos a uno! ¡Estamos a uno! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que estamos a uno! ¡Vamos, que estamos a uno, eh! Pónganse las pilas, marquen bien Pega, pega, pega Seguro Con la pelota Sergio Busquets ¿Qué hace? ¿Qué fue eso? Gran intervención por tu intervención 68, vamos, está más tiempo No Balón para Kalim Benzema No Santi Cazorla Con la pelota Carabajal Gran visión defensiva para anticipar esa pelota La producción que nos muestra el porcentaje de posesión de pelota Si, no se ha sacado Disculpen que me quede callado Pero es que me cuesta Concentrarme para hacerle Las jugadas Y al mismo tiempo hablar Es difícil, es difícil Bueno, no me deja él de atacarme ahora, eh Está bien La sola vez No Qué facilidad Para llevar ese gas sin querer tiene No tiene mucho lujo tampoco, eh Porque mirá que Ibas ganando 3 a 0 Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón La pelota elevada para encontrarse con Benzema Pure Yaya La juega mal y regala la pelota Mire, 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 si me tiene suerte Suerte para todo tu, bueno, perdida Derry Welbeck O la pelota Sabia Luzo Marcelo Corra, 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 corra Corra, corra, corra No creo que pueda, ya 82 Pablo Sabaleta Pablo Sabaleta Christian Eriksen Puede ser mi primera derrota Santica Zorla Balón para Karim Benzema Opa, qué buena pelota que ha metido, es un artista No, justo, justo que voy a patear Santica Zorla Aaron Ramsey Pablo Sabaleta Le ha caído un regalito con moño y todo el pie Vamos, Bale Vamos Y se va a quedar a dormir ahí Y el jugador que sale con una genialidad para evitar la barrera del rival Y bueno, se va a llevar los tres puntos Primera derrota que sufro Igual no fue tan vergonzosa Porque si miran los números y miran las primeras jugadas del partido Me decía un poco más De la derrota Bueno, hasta acá, día de hoy, primera derrota, pierdo el invicto Quedo con diez puntos Tres a dos Nos vemos en el próximo partido Así que si te gustó el video dale like Si es la primera vez que ves uno de mis videos acá en el canal Te invito a suscribirte Saludos para todos Que pasen bien Te invito a preguntar Te invito a ver aLE Te invito a tensión.... Apart ni se va aiffeстр послед Salud Te invito a ver